Música 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 Amor estás efe No brista de amor Tô em algo del misterio É o meu coração Y así descubrí que estoy lleno de ti Oye, ¿qué? Te llujo todo el sol Descubre tu mente Espíritu luz Te llamo el misterio en mi corazón Y así descubrí que estoy lleno de ti Oye, ¿qué? Te llujo todo el sol Y así descubrí que estoy lleno de ti 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!